Voy a seguir de acá Si sos como que no te vea ya voy a hablar Ya dale Hola que tal amigos como están Yo soy el profesor Clocker y esta es la nueva sección De ayuda a la comunidad Que se llama Recomiendo Catando en el sur Catando en el sur con el inspector Clocker Catando en el mundo mejor para no deserrar no tanto Catando por el mundo Bienvenido Hoy día vamos a comparar Parrilladas de delivery Ya saben que con el coronavirus mucha gente no está saliendo a comer Prefieren que se le lleguen a la casita Pillé por ahí en pedidos ya Esta cuestión de Uber Eats, Rappi Hay de todo, algunos que te mandan el asado a la casa ¿Cómo quedará? No tengo idea Si quieres aprender y averiguarlo junto a mí No te lo pierdas Bueno la idea de la sección Es ponerme a buscar aquí en las distintas aplicaciones Que pillo que pueda ser interesante Estuve averiguando un poco Y hay hartos que te llevan la parrilladita completa Y vamos a mirar un poco Que nos ofrece el mercado Mira primero voy a entrar aquí a pedidos ya Que es una de las aplicaciones más grandes Junto con Rappi, Uber Eats Y vamos a poner en el buscador Parrilladas A ver que nos ofrece Obviamente cuando pida No voy a pedir con mi nombre Porque imagínate llegan a sospechar que soy yo Capaz que me mandan lo mejor que tengan en el día O me mandan una Así que vamos a ver Aquí si pongo parrillada en pedidos ya Me aparecen dos que están muy bien puntuadas Una es la vaquita sagrosa Tiene 4,4 en comida 4,6 en servicio 4,6 en velocidad Está bien ¿no? En 50 opiniones No son tantas pero por lo menos algo Y ofrecen parrillada para dos personas Cuatro cortes de lomo Dos cortes de pollo Dos cortes de chuleta Dos prietas Dos chorizos Y ensalada Por 31,000 pesos Barato no está Pero esta parte te completa Bien completa Después tenemos otro que tiene mejor nota incluso Parrilladas express Nota comida 4,6 Velocidad 4,6 Servicio 4,6 En casi 2,500 opiniones Este yo creo que es el que hay que testear Se parece Parrilla para dos personas Dos lomos de vacuno Dos lomos centro de cerdo Dos filetes de pechuga de pollo Dos cortes de longaniza Y papitas cocidas para dos Aquí si está bueno el precio 17,990 por todo eso También tiene una parrilla individual Parrilla para tres ¿Qué es una parrilla individual? Una parrilla individual Trae un lomo de vacuno Un corte de lomo de centro de cerdo O pechuga de pollo Un corte de longaniza artesanal Papas cocidas para dos 9,900 Para matar Está muy bien Cuando tengas ganas de un aceito solo así Para matar la ansiedad A ver que tal llega así Está bien de precio Suena muy bien Pero hay que probar Ahora abrimos Rappi Y tenemos la parrilla del chef ¡Epa! A ver, a ver, a ver Tenemos Parrilla especial Dos cortes de lomo liso Un trozo de pollo Una chuleta Una prieta Chuchules Mollejas Aquí hay mollejitas Mira Papas cocidas Y acompañamiento 26,990 La foto se ve bonita El cuarto que voy a mencionar Parrilla a los buenos muchachos Dos pifes chorizos Tres chuletas Tres chorizos Dos baldados ¿Sabes qué es eso? Dos baldados No sé qué Y un asado de tirano 39,980 ¡Está caro! Después tienen chorizos Tienen prieta Parrilla especial Dos lomos Dos chorizos Dos prietas Dos chuletas Dos trozos de baldado 30 lucas Porción de chuchules 5 lucas Y después carnes También tiene plateada Lomo Etcétera Acompañamiento Puré rústico Papitas Pebre Pan amasado Estos son bien Conocidos por comida chilena Sí Pero tiene ahí su parrilla También Bueno Esos son los cuatro Que voy a mencionar Hoy Pero yo Seba Me voy por el que tiene La nota alta Nos vamos por ese entonces Sí Porque me intrigó mucho Cómo tiene una nota tan alta Normalmente en pedidos ya Con 2,500 Voto Tener 4,6 promedio Es muy bueno Entonces me intriga Vamos por eso Decidamos que vamos a pedir Todo Todo Tú pasas de chuchu Ya entonces Vamos a ir por parrillada express A ver Tiene nota 4,6 Y vamos a hacer un pedido Bastante completo Lo primero que voy a hacer Es cambiarme el nombre Porque si sale Nicolás Clocker Se pueden preocupar Mira le va a poner Nicolás Soldan Que es Mr. Guayo Mr. Guayo está pidiendo Nadie sabe que se llama Nicolás Soldan Así que vamos Le cortito pido Voy a poner su tarjeta Ya De ahí estaría Yo creo que el pedido está listo Sería Una parrillada para dos personas Una porción de chunchules Una porción de prietas Ensaladita a la chile Por la modica suma De 28,000 Más despachos Que son 2,400 más Estaríamos hablando De 30,360 pesos Más propinas Que habrá que tirar Un par de pesos Ahí al que lo traen Como 30 30 30 30 Ya lo Ya pedimos Y vamos a tomar el tiempo Cuanto se demora Pedido realizado Voy a poner De inmediato El cronómetro A ver cuánto se demora En llegar ¿Cuánto sirve un buen tiempo Según tú? Para una parrillada Para que la hagan completa 40 minutos Y si se demora Una hora No me complicaría Porque significaría Que lo hicieron en el momento Vamos Voy a buscar las pizzas ¿Profesor? ¡No! ¡Compadre! Oye Si todavía no estás inscrito Al canal Dice mi por favor Que lo haga Es súper fácil Es gratis Pinchar ahí la manita Y me ayudas Un montón Te lo cargo ¿Ah? Mientras Esperamos que llegue Nuestra parrilladita Vamos a tomarnos Una rica Pilsen Y aquí vino el Seba Elegí Summer Pils Y dejé Para el verano Salud profe Salud compadre ¿Por qué todo salga Viene nuestra parrilladita Hoy día? Cuántas veces Nos vamos a andar Esperando Oye Que se apure Si no vamos a tomarnos El pack entero Cada uno ¿Qué esperáis Que nos llegue Yo igual Estoy Como Incierto No sé A ver ¿Qué creo yo? Que va a venir Todo en un punto bien hecho No creo que va a llegar Nada a punto No tendría esa nota Si fuera a punto No No Es verdad Va a llegar Todo bien hecho Y yo creo que va a ser Buena calidad de carne Va a ser blandita Porque si fuera dura No tendría esa nota Yo creo que va a ser liso No creo que vaya a ser petado O sea Decía lomo Si no nos llega lomo Ah no Si no nos llega lomo Ahí no me ha llegado Sí Vale Yo creo que va a ser Buena calidad de carne Va a estar En un buen punto de sal Entonces va a ser rica Pero no No me espero por ningún lado Que me llegue una carne De tres cuartos No Aquí es imposible En una parrilla Uno tampoco le llega No No te pregunten el punto En la parrilla Uno no pide ni punto Llega lo que llega Yo nunca he pedido Una parrilla para la casa Jamás en mi vida Había pedido una parrilla Para la casa Yo creo que nadie Lo que está viendo Bueno Algunos sí Algunos sí Pero Vamos Está intrigante Yo creo que está Buen el experiment Si quieren que lo sigamos Haciendo con las otras Que mencionamos Dejen su like Y con eso Nos hacen saber Si este video Sacar tu like Vamos a saber Que si les gustó la idea Y a futuro Podemos ir a probar Restaurantes No me quejo No te quejáis No te acompaño Encantado Podemos ir a probar De todo Ahora Como estamos en pandemia Unos carritos de bajón Unos carritos de bajón Acaban de decir que llegó Ni 45 minutos Bien Va Va muy bien Suma nota Dale Ya Voy para abajo Porque por el COVID no suben Voy a buscarlo ratito Y lo traigo Llegué Mira Se siente el fondo Súper caliente Aquí están los pastizales Vamos a dejarlos por aquí Y aquí Mira Ponle la mano abajo A ver Bien Siente bien Súper bien Siente de temperatura Súper bien Primer punto Viene todo junto Todo viene En un solo poco Tenemos las prietas Chunchules Pollo Papitas por ahí Por allá Y unos pedacitos De lomo No traes limón Ojo No traes limón Para el chunchul Chunchul Ya Vamos a probar Entonces Oye Me intriga El chunchul Vamos a sacar De todo un poquito El lomo Está Bastante delgadito Pero bueno ¿Por qué partimos? Partamos por la carne Para no darle Que no se enfríe El punto está bien hecho Que es lo que yo supuse Pero Le pinto No está Ajá Esta no está Como suena Por decirlo Está blandita Está exacto Lo que yo pensé Que antes Tú lo dijiste antes Es verdad Está blandita El mío No tiene ni un poco de pintón El mío Está bien hecho Está No El mío también Pero es lo que se suponía Ya que si es una parrilla Que no sabes Cómo va a ser el cliente No se la puede mandar cruz Se puede Adotar Pero de que está hablando Está hablando Es el punto a favor Llegaron las chilas Iban a pedir Pero como no No, que probablemente Estaban a llevar por el timbre Y Vamos con el chulcito Ahora Díamole Limoncito A mí me gusta con limones A mí también Los interiores Estaban a la molleja También También De hecho yo Estaba De verdad que te dije Vendrá con limón O no Y no venía Viene Es una molleja trenzada Por perdón Un chul trenzado Ya no le queda nada crocante Pero yo creo que estuvo Porque Obviamente El delivery Es difícil lograr La crocancia Pero se ve doradito Se ve bien doradito O sea Es que no está malo No, pero Estas cosas Se comen recién hechas Podríamos pegarle Una doradita Una doradita En la parrilla Como aprovecharla Vamos con el pollito Ahora Vamos con el pajarraco Era el puntito El pollo Con más gusto Chorizo Que he comido Que estaba justo Basta La balonca Está blandito Parece así Como una estampilla De pollo Sí Pero Es un pollo Que está Totalmente comible No exquisito No Bueno Está rico Pero porque Le sento Ahora Lo organizo Esa es la técnica Está buena Me toca así Hasta ahora Todo es más o menos Lo que yo esperaba Fuiste bastante certero Obviamente Nada está Como si lo hubieras hecho Tú mismo Pero nada Está incomible No Aquí sí que tengo miedo No 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 Esta no me gustó ¿Era bien? Creo que ya sé qué marca es Pero no Me quedaría de darle así Vino que es un sabor Que siento que se me va a repetir Suficiente Deja en los comentarios Si cuál crees que puede ser No De sabor la carne Hasta ahora Es lo que más me ha gustado A mí también Bueno y el pollo Porque el pollo es muy neutro Porque tenía sabor a loganizo Jajajaja Jajajaja Parece que lo único que hiciste a logan No El sabor el pollo Jajajaja Jajajaja ¿Mmm? Chanchito Ah bueno el chanchito Que no le tenéis mucha fe Tú ¿Parte la cabrilla? Ah Tiene un peso Seco ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sé? Oh Jajajaja Miren cómo se corta Está como Eh pero Está mejor de lo que esperaba No ¿No? No 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 está bueno ¿Nos queda la prieta? Jajajaja La salana la hemos ni mirado Jajajaja Bueno ya Está seca Está como Sí Está seca Está seca Y no está con el sabor Extraordinario de la prieta Ah A ver voy a mandarme una Una Como que no le siento Ese saborcito Acondimentado de la prieta Ah En ningún caso Tiene un sabor Muy suave En ningún caso tiene un sabor malo Ah No Un poco seca Y un poco insípida Cachai Que se nota que está un poco seca O sea Seca Totalmente Seca Y de sabor muy suave Bastante insípida Nos molesta Pero no es algo que yo diga Ah Que increíble Ya Ya se evita Ya probamos todo Podemos dar nuestras conclusiones ¿Qué es lo que más te gustó? La carne La carne Sí Lejos Lejos Hubiera esperado Un trozo un poquito más grueso Un poquito más grande Sí Pero por el precio Si te mandan un lomo así Ya hay que subir el precio Sí Es verdad O no Sí Por el precio De todo lo que pedimos está bien Pero Me hubiera gustado Al contar Quizá Un poquito más grueso Que este trozo acá Quizá habría preferido que no llegue el cerdo Y un pedazo un poquito más grande Eso sí Como recalentado Lo sentí No No me lo comería No lo quiero No No Por ti que no venga No Ya pues entonces vamos A ver Notas en cuanto a calidad general Del 1 al 10 Un 6 Yo le voy a poner un 5 Yo le voy a poner un 6 Porque espera ¿Qué no esperaba? Un 6 de 10 Creo que es una nota intermedia 5 5 5 Entonces tenemos una nota 5 5 Esta yo creo que perfecta Eh Velocidad despacho 10 ¿Qué? No podría ser más rápido Es que no puede ser más rápido No Si no sería recalentado Para menos de 45 minutos Sí Así que ahí tenemos un 10 Presentación Presentación hay un Cuadrito No me gustó ver el aspecto inicial Lo sé si Quizá preguntémosle a la gente Porque grabamos cuando recién dejamos la Yo también le voy a poner un 4 Es que me haría gustado Que lo que pedimos aparte Hubiera venido aparte De todas maneras Lo que pedimos aparte No puede venir con la mezcla de todo Porque la parrilla es una cosa El otro es algo que pedimos extra Exacto No me gustó que nos trajeran unos limoncitos Para el Sí Es un detalle Es un detallito que marca la diferencia ¿No? Y cuando abrí los tomates Se nos chorreteran Sí Es verdad Así que ahí un cuatrito Sí Lo otro que era variedad Ahí estamos flojitos No variedad Yo le pondría un TRE Yo le pondría un TRE No la verdad es que Que no tuviera mollejas Que no tuviera otro corte Claro Un asaito tira No, solo era romo Solo romo Sí, eso ahí Ahí creo que Justo que podrían mejorar Hay que ponerle un par de cortecitos Sí Así que bueno Este fue el primer capítulo de Probando weá Catando Dejen que nombre le gustaría que le pongamos Catando por el mundo Y pongan su like si quieren que lo sigamos haciendo Si no les gusta no lo hacemos más Bueno Nosotros hacemos lo que les Que más como llegue O sea Yo voy por mi entrada Espero que les haya gustado la idea Y bueno Podemos empezar a ir a restaurantes A procurar Lo que se nos ocurra Todo puede ser Y nosotros vamos a hacer 100% justo Si algo bueno es bueno Si es malo es malo Si es más o menos es más o menos Espero que les haya gustado Y nos vemos el próximo lunes En un capítulo receta De Recetas del Fundo Chao 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 Chao